Porque el sol En realidad No te da nada Porque el sol En realidad No te da nada Vos se lo agradeces Y el sol lo escuchas No escuchas Vos se lo agradeces Y el sol lo escuchas No escuchas No escuchas Y la luna La luna no es tu mente Vos te emocionas Mirándola Vos te emocionas Mirándola No escuchas 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 No escuchas